Bienvenidos a Digital Overs, ¿cómo estamos señores? Vamos a revisar qué nos trae el mercado el día de hoy Luego del último crash que tuvimos en el mercado Que nos llenamos de puras noticias negativas Que los long term holders estaban empezando a retirar Y empezaba a entrar pues inflows en los exchanges y demás Ya empezamos una vez más con el opuesto Con las noticias de que Bitcoin ha sido en mil La primera noticia que ya vemos en Cointelegraph Hablando de que Bitcoin ha sido en mil dólares Por las medidas, por la inflación que tiene Estados Unidos y demás Así que vamos a revisar qué tenemos en el mercado el día de hoy También tenemos data interesante de lo que está pasando en Argentina Ha salido este nuevo boletín para todo el tema de impuestos y demás allá Incluso están hablando de medidas regulatorias O un poco ya coactivas por decirle así Hablando del embargo de cuentas digitales Y esto pudiera abarcar el ámbito cripto también Que vamos a revisar porque esto puede estar afectando De ponerse en práctica y demás Podríamos ver un espejismo por decirlo así A nivel a toda la región en la TAM Y por qué no en otros países Vamos a revisar también qué es lo que has hecho Whatsapp Ahora podrás pagar con Whatsapp Utilizando la wallet de Facebook Novi Digital Wallet Cómo están desarrollando esto Cuándo estará disponible para que tú lo puedas hacer Vamos a revisar noticias de Ethereum No sé si sabías pero Una transacción en Ethereum Una transacción equivale a toda la energía que se usa Para poder dar de electricidad a una casa en todo un día Lo cual pues estamos hablando de la contaminación que puede generar y demás Si bien está pasando a Proof of Stake Aquí en esta conversación Ha salido una criptomoneda de la que hablamos el día de ayer Teso señores Vamos a revisar por qué Teso podría estar entrando en un mercado A nivel de relevancia Por toda esta línea de discusión De toda la energía que consume Ethereum Y Bitcoin también por supuesto Vamos a revisar qué tenemos de Shiba Inu Ya que ha sido pues integrado con BitPay Vamos a ver qué significa esto para el ecosistema Noticias de que Shiba Inu entre en Bitstamp Vamos a hablar de Saitama también Vamos a hablar de Luffy Qué noticias tenemos Y qué es lo que vemos en la gráfica Por supuesto si no te has suscrito todavía No sé qué esperas Dale like, suscríbete, activa las campanitas de notificaciones Para que no te pierdas ningún video Acá estamos para reducir tu curva de investigación Para que tengas tu propio criterio Al momento de operar en el mundo de las criptomonedas Vamos a arrancar con el sentimiento del mercado Ya estamos queriendo despegarnos un poquito más De toda esa área de miedo extremo Aplicándonos en el área neutral El día de hoy estamos con una capitalización de mercado De 2.25T Un decrecimiento de 5.43% Con Bitcoin en los 47.821 dólares Bitcoin va a bajar más Vamos a ver la gráfica dentro de muy breve Estamos con Ethereum en 4.148 Solana 181 Cardano 1 dólar con 32 Vaya tip que está pegando Y va a seguir pegando probablemente Cardano Y en el puesto número 13 de CoinMarketCap Tenemos a Shiba Inu Para todos los Shiba Inu holders En el puesto número 13 En los 3.524 Señores Respecto a esta noticia Como tú sabes Este mercado de las criptomonedas Es un mercado bastante frágil Y bastante mediático Donde por supuesto Los tres niveles que actúan en este mercado Las ballenas Los sharks Y los peces Sobreactúan Desde un punto de vista De fomo De miedo Y por supuesto Empezando por los peces Venden Los sharks se posicionan Ballenas también empiezan a manipular este mercado Pero es muy notorio Como luego del crash que tuvimos con Bitcoin Pues subieron todas estas noticias Sembrando un poco de pánico Más todo el tema de regulatorio Que tenía pues China Y demás países Y demás Pero ya estamos otra vez Rebotando Por decir así Como un RSI Rebotando a nivel de noticias Ya que estamos hablando Viendo ya las noticias positivas Empezando a hablar sobre Bitcoin A los 100 mil dólares Acordémonos el modelo Del Stock Flow Que era de Plan B Que proyectaba Bitcoin En 93 mil dólares A finales de este mes Me parece que eran No, 80 y pico mil Pero a fin de año 135 mil Ya se equivocó Por primera vez En un mes Sin embargo El target de 100 mil dólares Sigue vigente Y que es lo que están hablando Acá básicamente Están hablando Pues por todo el rollo Que está pasando Estados Unidos A nivel inflación Pues la gente va a optar Por guardar Sus activos En un Valga la redundancia En activos Que sean realmente Para guardar valor No activos Que se transformen En pasivos Que terminen Devaluándose en el tiempo Entonces acá están hablando Que realmente Lo que va a pasar Con Estados Unidos A nivel de inflación Es bastante Bastante loco E incluso están diciendo Que ya no está en control De ellos necesariamente O sea si Powell No lo hace Pues la inflación Por sí sola Lo va a hacer Y pues la gente Va a empezar Que ya lo están haciendo Las empresas Yo te he mostrado Data en este canal De como un gran porcentaje De las empresas Guardan sus activos En Bitcoin Y no sorpresa Que el 2022 Esto se lo tenga Más y más repunta A su vez señores Cuando la cripto Adopción aumenta Por supuesto Que vamos a generalizarlo Con el tío Sam El tío Sam No se quiere quedar detrás Y quiere de alguna manera Poder acceder a todo esto Y pues toda la gestión De cobranzas Al momento de paga De impuestos Y demás Van a querer tener Un control En este caso Para los embargos Y ha salido este documento Que estoy investigando Yo no soy argentino Si eres de Argentina Me encantaría Que nos dejes un comentario Acá como siempre Hacemos con gente De la comunidad El Salvador Y demás Que nos dejan Sus puntos de vista Pero estoy leyendo esto de acá Y de lo que entiendo En este artículo Lo que mencionan Es que por ejemplo Por mora de impuestos Esto es un ejemplo Van a traer embargos A cuentas digitales ¿Cuál es el problema aquí? Aquí tenemos Un tremendo episodio Para un podcast Que estamos trabajando Pero el tema es que ¿Cómo van a embargar esto de acá? Esto no es una cuenta bancaria Estamos hablando Si tú tienes tu cuenta de Binance O tienes tu wallet Y demás Es un tema complicado Ya que no definen El término De cuáles son Las cuentas digitales Cuentas digitales Es un ámbito muy gris Estamos hablando Bancos tradicionales Bancos digitales Fintechs Billeteras digitales Como pagar es fácil Por ejemplo O mismos exchanges cripto ¿Cuál es el problema con esto? El problema con esto Es que para que por ejemplo Me vayan a embargar A mí una cuenta Una wallet Tendrían que ellos Tener acceso A mis llaves Lo cual Es ya un total Abuso Del poder De que tengan acceso A mis wallets privadas No estoy diciendo Que se vaya a manejar así Pero pues La otra manera Para que sea algo coactivo Y puedan simplemente embargarlo Y ya está Deberían tener acceso Del caso contrario Igual Poder En el caso DeFi Embargar una Una cuenta De una wallet Descentralizada Que se encuentra Haciendo Staking O sea Es un rollo Bastante complicado De embargar Por decir así Sin embargo Estamos viendo Que definitivamente Quieren tener acceso A todo En este caso Igual como digo Si hay alguien de Argentina Que nos quiere dar su punto de vista Vagansísimo Como decimos acá Así buenísimo Déjame en los comentarios Tu punto de vista Sobre esta noticia Y que es lo que tú estás viendo ¿No? Pasemos a Bitcoin ahora Y yo creo que definitivamente El Bitcoin Va a tener que bajar más Todavía es probable Que venga a liquidar Todas estas posiciones Que están abiertas De hecho si lo vemos En gráficas De una hora también Esto definitivamente Va a seguir bajándose Ahorita tenemos Confirmación De media móvil Y aparte Igual Puede que este RSI Quiera empezar a rebotar ahora Pero si lo vemos Como tiene en gráficas De un día Todavía le queda un trecho Sin embargo Si vemos esta data histórica Del Bitcoin Esto no es que es data histórica Tampoco Están viéndolo desde Abril más o menos Estamos en este punto Lo cual es uno De los puntos más bajos Que llegamos a nivel De poder de venta Y de caer a este punto de acá Que es el otro punto máximo Por decir así El RSI Sería como algo ideal Para liquidar estas posiciones Y ahora soy que Bitcoin Empiece a subir Igual como te digo Si tú no sabes hacer trade Y no quieres correr Menos riesgo Puedes usar herramientas Que de hecho El día de hoy Están dando unos Super profits En PrimeXBT Una herramienta que yo uso Bastante De copy trading Si tú tienes por ejemplo Saldos en exchanges Que te quedan cambios Así los puedes pasar a Prime Y los puedes poner a trabajar Con copy traders O si tienes directamente capital Para hacer copy trade Lo puedes hacer El día de hoy Están dando unos profits Interesantísimos Estamos hablándote de profits De 168% 118% 24% 11% O sea tú puedes elegir El trader que te gusta Simplemente le das Follow Y tan sencillo Como 2-3 clics Estos traders Empiezan a operar por ti Así que no olvides Tienes el link Ahí en la descripción En el comentario destacado Y ahora si tú si eres trader Y quieres usar Prime Para apalancarte Y quieres recibir extra Pues lo único que tienes que hacer Es que vas a tu sección de margin Te vas a donde dice account Y aquí en promo code Escribes el código BUS50 Y ya para los suscriptores Del canal Ya saben cómo funciona BUS50 Activate Y está activo O si no sabes hacer trade Te vas al copy trade Y de esta manera puedes empezar Puedes ver la estrategia Que están haciendo Y poco a poco ir aprendiendo Pero avancemos señores A estas noticias de Whatsapp Que han generado un poco De conmoción Por decir así En el mercado Ya que ya habíamos visto Cómo Whatsapp Y en este caso Ya no es Facebook Estamos hablando de Meta Estaba haciendo proyectos pilotos Para hacer un deployment De su wallet NoviDigital Sin embargo Por temas regulatorios A nivel de Estados Unidos No pueden desplegar Todo el ecosistema De NoviDigital Incluyendo la wallet Que tiene la moneda integrada En este caso Ya no se llama Libra ¿Cuál era el nombre? ¿Te acuerdas la moneda de Facebook? ¿Cómo era? Ya no era Libra ¿Cuál era el otro nombre Que habían puesto? Era O si era Libra Espérate Era Libra Facebook Rebrand No me acuerdo el nombre ¿Cuál era? Ah Diem Diem Si la moneda Diem No tenía todavía El marco regulatorio Para que esté trabajando En Estados Unidos Sin embargo Ya tenemos la data De que estaban haciendo pilotos En países No me acuerdo ¿Qué país era? Si era un país De Centroamérica De esa noticia Ya es vieja Mid-October No me acuerdo ¿Dónde era? ¿En qué país era? Espérate También Déjame ver Esto rapidito Porque ya están Haciendo ahorita Con Whatsapp Era Novi Digital Pilot En donde era Esto era Un país de Centroamérica Pilot version En Guatemala Aquí está En Guatemala Pero bueno El caso es que Ya lo están aplicando Ahora sí Con Whatsapp Y esto lo habían hecho Inicialmente Con ayuda de Coinbase Para el manejo De los fondos Y con Pax Con la cripto La stablecoin Que tienen ellos Pero en este caso Ya están haciendo pruebas En Estados Unidos Todavía no es confirmado Que vayan a hacer El deployment Con Diem Todavía no tienen Ese marco regulatorio Incluso el Senado De Estados Unidos Se ha puesto bastante En contra de esto Pero ya esto Ya es oficial Aparentemente Le están dando luz verde Ya que Novi Digital Wallet Una porción pequeña Usuarios limitados En Estados Unidos Van a poder usar Whatsapp Para enviar dinero Bueno personalmente Nada que tenga que ver Con Facebook Y puntualmente En el enfoque Del metaverso Me agrada Yo creo que el metaverso Tiene que ser descentralizado Y demás Pero para estas funciones Para usar la wallet Para enviar con Whatsapp Se ve bastante Bastante interesante Ahora otro dato curioso Que el día de ayer Estábamos hablando de Tesos ¿Por qué estábamos hablando De Tesos? Porque había tenido Un pump interesante Un pump de 31% Sin embargo Luego de la noticia Del partnership Con Ubisoft Estamos viendo Aquí un típico movimiento De vender en noticia Igual pues Bitcoin ha hecho Un retroceso Y es normal Que esto baje Sin embargo Están hablando acá De lo pesado Que es así Una transacción Con Ethereum Están comparando Que solo una transacción Con Ethereum Usa el poder Que necesita una casa Para poder tener Energía eléctrica Y incluso recorrer Y incluso recorrer 2.5 millas En un Tesla Y en cambio Aquí lo están comparando Con Tesos Una vez más Tesos entra en la conversación Probando como su blockchain Es mucho más eficiente En términos de consumir energía Lo cual yo creo que Pudiera haber Bastante apalancamiento De empresas de gaming Con Tesos Como ya lo hemos visto Con Ubisoft ¿Cuál es el tema? Estas empresas de gaming Tienen una cantidad De transacciones brutal De hecho La necesidad Si tú me preguntas La necesidad De estas Layers 1 Que transaccionan Muy rápido Como Solana Phantom Y demás Muchas son usadas En el línea de gaming Y yo creo que Eso de despertar Esa necesidad Lo trajeron La industria del gaming Toda la industria Del play to earn Que va a explotar El 2022 Una vez más Si tú no estás armando Tu portafolio de metaverso Para lo que viene ya En el 2022 Te estás quedando atrás Pero todavía tienes tiempo No te preocupes Porque esto recién empieza Créeme Créeme que todavía Estás muy a tiempo Pero tampoco dejes Pasar mucho el tiempo Toda la industria de gaming Va a demandar muchísimo Este tema Que sea rápido Escalable Y que sobre todo No contamine el medio ambiente Porque a ninguna empresa Le interesaría decir Ubisoft Yo tengo mi juego Que es una locura Es excelente Pero contaminamos el medio ambiente Y más aún Con toda esta generación nueva Que está hoy en día Que es muy pro El ambiente y demás Que está muy bien Eso Yo vería que muchas empresas Van a estar de gaming Van a estar queriendo desarrollar Sobre blockchain Que tengan este parámetro Así que mucho ojo con Tezos Algo que tú me preguntas Que sería ideal Tomando en cuenta Cómo se está moviendo Bitcoin Que siempre tienes que tener El factor Bitcoin Presente al momento De cualquier Tomar una decisión Y más aún En altcoins De este estilo Yo esperaría que Tezos Termine de bajar Que lo acompañe Al Bitcoin bajando Y que forme una especie De W Algo como esto Y que empiece Obviamente no tan pronunciada La subida No es que vas a proyectar Del profit Del profit en ese punto No Pero definitivamente Yo esperaría Para entrar Que este RSI Y llegue a estos Y llegue a estos nuevos puntos Lo mismo Lo mismo se habló Deflacionario Con la quema De esos fees Pero no No es deflacionario Solo un día Ethereum fue deflacionario Pero de confirmarse En 2.0 Algo más agresivo Pudiera ser interesante Que igual Ethereum Se encuentra En esta pendiente Totalmente Alcista Así que Mucho ojo Con esto de acá Igual si tú eres trader Y quieres analizar Técnicamente Puntualmente Con 100.000 indicadores Trading puro y duro En nuestro canal De Trading Trading Bus Link en la descripción Y en comentarios Destacados señores Pero para todos Los Shiba Inu holders Que quieren noticias De ese ecosistema Que ya quieren ver A Shiba por todo lo alto Lo único que te puedo decir Es que si no sabes tradear No te toca nada más Que esperar Tener calma Porque a nivel fundamental El proyecto está Más sólido que nunca Señores Partnership Con BitPay Tú sabes lo que es Esto de aquí BitPay es una súper Plataforma para pagos Cripto Puntualmente Yo estoy buscando Una integración Con BitPay Porque estamos Todo este tema En la academia Ya vamos a dejar De usar Hotmart Vamos a dejar De usar eso de ahí Y vamos a integrarlo Todo con nuestro sitio Web actual Crypto2.com Para aceptar pagos Cripto y demás Y pues estamos Incluso viendo La opción de BitPay Pero tú sabes Cuántas empresas Trabajan con BitPay Realmente Para serte honesto Yo no te voy a mentir No son tantas A nivel de que Esto es un Amazon No Pero lo que pasa Es que el mercado De plataformas de pago Cripto Tampoco que es un mercado Que tiene el mismo tiempo Que un mercado De e-commerce Por ejemplo No Es un mercado nuevo Y lo que te puedo decir Es que BitPay Se lleva a una buena Ventaja ahora Que ya está trabajando Hace tiempo Con pagos cripto Y si vamos a empezar A ver un aumento En las transacciones Y esto va a estar Espectacular Pero como si fuera poco Milkshake nos comparte La noticia De que ahora Shiba Inu También está entrando En Bitstamp Y que para que No sé si tú sabías Pero en este artículo Estaba leyendo yo Y Bitstamp Lo acepta Shiba Inu Y mira con qué pares Con el par del dólar Y el par de euros Muy bien Dando una extrema facilidad Para newcomers Que entran a este mercado Pero más aún Hay un dato interesante Y es de que Dogecoin estuvo tratando De entrar aquí Y no sé si tú sabías Pero Bitstamp Tiene mucho tiempo Está desde el 2011 Es uno de los exchanges Más viejos Y le va a ser muy bien Que esté acá Pero en este caso Pues mira Dogecoin ni siquiera Pudo entrar Acá O sea Estamos hablando De que Prefirieron elistar A Shiba Inu Que a Dogecoin Personalmente No soy holder De Dogecoin He tradeado Dogecoin Le podemos sacar dinero Pero que lo tomen Más en cuenta Ya vimos también Otra poll en Instagram Como No me acuerdo Que otra empresa Era que querían Aceptar Shiba o Doge Y Shiba ganó Por 80% Y ya hemos visto Todo lo que hace Dogecoin Ya hemos visto Incluso la data Que tenemos De que el 40% De los inversores Cripto de Estados Unidos Poseen Bitcoin Ethereum Y Dogecoin Y Shiba Inu Tranquilamente Va a ir por ese camino Vamos Que Shiba Inu Tiene un proyecto De verdad Y a nivel gráfica De Shiba Inu Como te digo Shiba Inu Ha estado haciendo Todo lo que ha estado Haciendo el Bitcoin Estos últimos días Y si lo vemos En una hora Esto también En teoría Tendría que seguir bajando Déjame que amplio Esto un poquito más Tendría que seguir bajando A este último punto Que te marqué Más o menos A este punto No es que necesariamente Tiene que caer ahí Pero verlo ahí Sería algo Totalmente factible Mija Te voy a mostrar algo Ahora sí En gráficas de un día Pero como puedes ver Este RSI Déjame poner esto Un poquito más acá Mira esta data histórica De los puntos Donde llega este RSI O sea más de un 60-70% De los movimientos Son por arriba de esto Así que Igual tal cual Que Bitcoin Que venga a liquidar Estas posiciones Y ahora sí A rebotar Algo perfectamente posible Que veo con Shiba Inu Y más aún ¿Por qué? Porque no solo Estas noticias Que aumentan La transaccionalidad En el ecosistema Sino que se está Esperando ya Que venga ese juego Que ya recientemente Se hicieron partners De PlaySide Studios Y no sé si sabías Pero te lo mencioné Yo en un video Y te lo quiero hacer Recuerdo por si eres nuevo En este canal Pero parte del juego De Shiba Inu Se está desarrollando Con el equipo De Activision Que no es para nada Para nada En una empresa Este Improvisada Es Activision Nada más y nada menos Que Activision Así que mucho Ojo con eso A nivel de Saitama Señores Saitama Va a seguir bajando También según lo que vemos Acá en estos puntos Yo realmente No es que te quiero decir Que vendes tus Saitamas Ni nada No Solo que yo me esperaría Ahorita para volver a entrar Que a su vez Vengan a liquidar esto Y porque ahorita No tengo ninguna confirmación De entrar En mi opinión ahorita Hay mucho riesgo Tomando en cuenta Cómo está este RSI Bastante por debajo De donde nos gusta tradear Por debajo de media móvil Ahorita se lo puede tradear Pero vamos Que tu gestión de riesgo Va a estar bastante alta Por decir así O baja Como lo quieras ver Pero hay bastante riesgo De por medio Entrar a tradear ahora Yo más me enfocaría Pues en el ecosistema Si tu eres holder Esperando que ya salga esa wallet Los patrocinios Ya estuvieron en esta pelea Que hubo con Con Gervonta Davis Y se está esperando Ya que venga esa wallet Que al día de hoy 273 mil holders Que a diferencia de De Shiba Inu Que si vemos en Etherscan Shiba Inu Esto es un dato Que te quiero mostrar Que a mi como holder De Shiba Inu No me agrada Pero no se trata Que me agrada Sino la realidad Pero el crecimiento De holders de Shiba Inu Nos ha estado estancando Estos últimos días Estamos hablando de que Esto incluso ha estado En porcentaje negativo Ok Esto ha estado en negativo O sea Ese crecimiento acelerado Que estábamos teniendo Con Shiba Inu Ya ha retrocedido un poco No significa que se acabó El momento El mercado funciona así Apenas salen con una noticia Por ejemplo Algo como Robinhood Y demás Vamos a ver un crecimiento Aquí de 10 mil holders diarios Como mínimo O sea Cosas de ese estilo Pero pues a diferencia De Saitama Saitama no Ha bajado Este ratio Y aquí hay una data interesante No ha bajado Este ratio 0.28 0.25 30% Es lo que ha estado creciendo Diariamente a nivel de holders Y acordémonos Que en esa wallet Que están trabajando El equipo de Saitama Que ya está en auditoría De Saitama Y que en teoría Falta muy poco Para que esté Van a incentivar muchísimo A la staking Transacción Deflación del token Y pudiera ser Sumamente interesante Y como ya sabes tú Si hablamos de Luffy Hablamos de Saitama Perdón Al revés Igual Si hablamos de Saitama Hablamos de Luffy Y ahorita con Luffy Se ha pasado un típico Ejemplo de cómo se comporta La gráfica de Luffy Como puedes ver La gráfica de Luffy Es una gráfica Bastante agresiva De picos Retrocesos Y luchar por llegar A la antigua resistencia Sin embargo Luego del enlistamiento En Gate.io Que fue bastante Exitoso Que si tú le entraste Te habrás llevado Un excelente profit Y si no recuerdo En el video de ayer Te dije que era Momento de tomar Profits con Luffy Y efectivamente Luffy ahorita Está bajando Rompió Media móvil De 50 periodos Y esto en teoría Va a seguir bajando ¿Cuál es el tema? Si tú miras la gráfica De Luffy Podrás ver que cada vez Estos puntos Son más bajos Más bajos Y más bajos Y más o menos Es un retroceso De un 15-20% Que si bien puede ser más Pero ese es más o menos Por donde oscila Así como esa data Que te he dado yo De Bitcoin Ese es el 38% Que se dieron En el bull run Del 2017 Con Luffy Yo me esperaría Que esto termine De bajar Yo creo que enero Va a ser un mes Muy optimista Para Luffy No es asesoría financiera No te estoy diciendo Compra ahora Porque en enero Te vas a hacer rico Con Luffy No Lo que te estoy diciendo Es que en base A lo que estoy viendo Cómo se está desarrollando Luffy Mira este video Que a mí me dio Con un poquito de goosebumps Del juego de Luffy Y todo lo que se viene Y aparte Todo lo que van a ser Las integraciones Con este Este juego Kynet Que tiene su metaverso Más todo lo que viene Del ecosistema Más Los exchanges Cómo se ha comportado Mucho ojo con esto Todo este FOMO Que tuvimos aquí también Sumado Realmente el FOMO De Gate.io Empezó en este punto No vino desde acá En mi opinión En mi opinión Entonces tomando en cuenta Que vienen más exchanges Porque tienen que venir Más exchanges O sea, mira los exchanges Que se encuentra Luffy Le falta muchísimo todavía Enero Yo creo que va a ser un mes Muy, muy movido En plan Para que tú simplemente Cuando termine de bajar Hay que ver hasta dónde baja Hay que ver Saitama También cómo se mueve Pero poner una orden de entrada Y poner una orden de venta Cercana A esta última resistencia Que tuvimos en este punto Yo la pusiera más Sobre este punto Pero igual hay que analizarlo Diariamente Para ver cómo se está comportando Ya que Estos tokens Son muy volátiles Y cualquier análisis Que puedes hacer Puede cambiar Debido al poco volumen De hecho ha caído Más de un 50% El volumen Perdón, más de un 100% El volumen Estaba por encima Del millón de dólares Esto es un dato Mira, aquí tienes un dato De cómo el mercado funciona En este caso Con estas criptomonedas ¿Por qué crees Que Luffy tiene esta gráfica? ¿Te acuerdas que te dije Que Luffy tiene una gráfica Bastante agresiva Por decir así? Mira esta gráfica Esta gráfica La puedes ver tranquilamente Por el poco dinero Por decir así Que está dentro De este ecosistema Porque es nuevo No porque sea malo Sino porque es nuevo Es un nuevo proyecto El día de ayer O antayer Había un volumen De 1.2 millones de dólares Ya lo tenemos Por medio millón de dólares Y esto como te digo Lo veo seguir bajando todavía Y habría que esperar Para poner como te iba Esa orden de venta Cercana a la última resistencia Que tuvimos ¿Ok? Así que mucho ojo Con eso Mucho ojo en enero Con este proyecto Yo creo que podría estar Dando sorpresas Bastante Bastante fuertes Yo todavía tengo Mis expectativas De que Luffy Vaya a entrar A nivel de Saitama Y tenga ese crecimiento Que Saitama lo tuvo En el punto de los 29.000 holders 30.000 holders Básicamente En el mismo punto Que entré yo Y eso fue una mera coincidencia No te voy a decir Que yo soy el super mago Dios Que yo sé No Fue una coincidencia Que justo cuando yo entré Luffy empezó a explotar Por todos lados Pero mucho ojo con eso Aparte El Staples Arena Señora Si ustedes sabían eso Ya no se llama Staples Arena Staples Center Ahora se llama Crypto.com Arena Ahora Luffy Va a estar auspiciando La entrada De este mega estadio O sea como te digo El marketing que están Metiéndole este de aquí Es muy interesante Como te digo Luffy Billboard Un billboard es como Una especie de Publicidad Estas que te salen De la carretera Pero es un billboard Como no sé cómo explicar Un billboard O sea un banner grande Va a estar en la entrada Del Crypto.com Arena No sé si tú sabes Cuál es el Crypto.com Arena Déjame que Lo voy a poner como Staples Staples Center Quiero que lo veas aquí Que ahora se llama Crypto.com Arena Pero mira Es algo masivo Es algo masivo Y Luffy va a estar ahí Acuérdate que ya Estaba haciendo publicidad Bastante en El Salvador Luffy Y demás Todo lo que van a hacer Con el ecosistema de ellos Me mantiene bastante La expectativa Pero más que el ecosistema Que están creando de utilidad Estos proyectos Como Luffy Como Saitama Y no quisiera hablar de más Porque realmente No los he investigado Los demás Que están relacionados Hay una página que se llama One Alliance Que están un montón de proyectos Proyectos Aliados Pero pues Esto me gusta Porque ellos manejan bien Estos conceptos Que son básicos Pero son muy importantes O sea Este tema de las quemas Y los buybacks Son buenísimos Porque así como El buyback que vamos a tener De BitMart Por el hack que hubo Esto simplemente Lo que hace es sumar poder A la fuerza de compra Y sumado a la quema Sumado al FOMO Al marketing Pues tenemos un escenario Bastante optimista ¿Ok? Mucho ojo con eso Igual Estos proyectos Comprar Y olvidarte Y holdearlos No te recomiendo Tanto que hagas eso Sino que si los estés Analizando Los estés tradeando Si no sabes tradear Por lo menos Comprando y vendiendo En periodos Pues intermedios Porque como te digo Como son tan nuevos Tan poco volumen Tan poco holders Te puedes llevar Bastantes bajas Pero también te puedes Llevar una super ganancia Como mucha gente Se la llevó en Saitama Así que Mucho ojo con eso Espero que te haya gustado Muchísimo este video No olvides dejarle like Suscribirte Activar las campanitas De notificaciones Y nos vemos en un siguiente video Mañana Se me cuidan